¿Cómo están chicos? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Yo sé que hace mucho tiempo que hemos hecho videos aquí en este canal, pero volvemos, volvemos, volvemos con un review de van a ser dos jugadores, dos jugadores, pero nos vamos a jugar mucho en Trincao esta noche chicos. ¿Qué te ofrece este jugador? Trincao es un 4 de skills, 3 de piedra mala. Es zurdo, así que mide 6, así que es un poco... O sea, es el Future Stars, la promoción de Future Stars, así que se mira muy interesante esta carta, 92 de aceleración, 84 de shooting, que con finishing con el finisher se va a... ¿Cuánto se va? 97 con 96 de shot power, así que es muy ágil, es lo que quiero ver esta noche que vamos a hacer el review. Tiene muy buenos físicos, tienes 82 de físico, así que es muy bueno, la agresión en un delantero también es muy muy buena, así que chicos, esta noche vamos a ver qué tal, a ver qué tal este Trincao. Uy, una buena plantilla, una buena plantilla. Esa es cosa como es castorzo, es cosa es uno de los más castorzos que yo he visto, men. Bien. Al centro. Bien, Trincao. Bien, 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 bien. Excelente, Amin. Eso es lo que quieres ver de un delantero que te va a costar casi 80k, 80-90k, así que... Como les digo, son altos, los dos son de la... Si fuera verde ya creo que sí fuera gol, eh. Bien, Kimbembe, vamos. Uf, no, 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 muy mal, muy mal. Vamos. Vamos, Trincao. Bien. Ese es el Trincao que me gusta, papi. Ese es el Trincao que me gusta. Bien, se va, chicos. Se fue el primero, men. Se fue el primero. Bien. Bien, papá. Bien, bien, excelente. Les digo, yo creo que la agresión en un delantero es muy importante porque pasó eso, ¿no? ¿Vieron lo que pasó ahí? Ah, no se fue... Bueno, para mí fue el Trincao que hizo eso, pero como quiera. O sea, les digo, Trincao está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Muy, muy bueno. Creo que tiene... O sí, es zurdo, es zurdo. Por eso yo creo que le quedó muy bien, eh. Men, la definió como... Uf, uf. Qué definición, eh. Qué definición. Sí, Trincao, 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 Trincao. Otra, pero vamos la 4-2-3-1 y luego la 4-4-2. A ver qué onda. Bien, vamos a ver. Es que me gusta demasiado. Es que esos tipos de extremos que tienen alto dribbling, alto todo eso, me gusta mejor ponerlos de delanteros, men. Por ejemplo, ahí yo este... ¿Cómo existe este Jota, men? O sea, es muy, muy bueno y lo puedes usar como delantero ahí. Así que para mí es muy, muy, muy bueno, eh. Muy, muy bueno a este... Trincao, men. Se me hace muy difícil decir su nombre, no sé por qué. Vamos a ver. Igual, igual, igual. Uf, bien, bien, bien. Entró muy bien Fekir, eh. Entró muy bien Fekir. Bien. Oh, man. Uf, 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 uf. Bien, papá, bien. Excelente Trincao. Muy bien, eh. Me gusta... Me está gustando mucho Trincao. Trincao de delantero, chicos. Bien, papá. Te las gana, eh. Te las gana de delantero, de... Ven, oye, oye, chicos. Te las puede ganar, eh. Te las puede ganar. Es que mide seis pies, chicos. O sea, está alto, está alto. Vamos a probarlo de extremo, chicos. A ver qué tal. No, no, se me ve muy, se me ve muy, muy feo el, 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 este. El Ramos. Oh, my God. Trincao, bro. Trincao, papi. Se trincao, man. Trincao, es goles de Trincao hoy. Bueno, en ese partido. Vamos, Ramos. No, hombre, man. Qué jugador es Trincao, eh. Neta que sí para... O sea, se defiende, bro. Se defiende. Uf. Uf, pensé que iba a anotarme. Pensé que iba a anotar. Una tajada que vale oro. Los minutos que quedan para el final son muy poquitos y el arquero, la figura. ¡Rudeguer! ¡Oh! Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver a la verdad. A peluche le tiraron, un peluche. Han recuperado la pelota y el suelo de ataque. Ahora que tienen la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Delantero, man. Me gusta demasiado delantero, man. Qué jugador, eh. Qué jugador. Un hat-trick, chicos. Yo creo que tiene cuatro goles, ¿no? O sea, su first touch es muy bueno, man. Su primer toque es muy, muy bueno. Mira, pum. Ahí. ¡Vámonos! Mira, y también de... Miren. O sea, te ganan balones, eh. Te ganan balones. Muy bien, eh. Muy, muy bien. Qué buena, man. Qué buena, qué buena. Yo sé que fue a las manos del arquero, pero como quiera, me entienden. No sé cómo he metido ese gol, chicos. Nota que no sé cómo he metido ese gol. Miren esto. ¿Quién va a empezar de ahí a nuestra familia? ¡Miren esto, bro! ¡Miren! ¡Boom! ¡Vámonos! Y este gol, chicos. Este gol, man. Qué clase, eh. Qué clase. Qué clase de trincado, man. Miren esto. Dono rumo a toti, chicos, eh. Dono rumo a toti. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Estamos excelentes, eh. Estamos muy, muy bien. Chicos, no hay música porque estamos haciendo un review de Trincao, chicos. No lo sé, chicos, eh. Neta que Trincao me está, no sé. Yo creo que se puede quedar en el equipo, eh. Se puede quedar en el equipo de Trincao. Lleva dos partidos y seis goles, chicos, eh. Es una bestia. Me gustó más que Jorginho en medio de campo. ¡Neta! Más que Jorginho toti, eh. ¡Wow! De seguro porque es alto, men. Y, o sea, no sé. No sé cómo es que se mira algo así. No sé, extraño. Eh, Marquinhos, verán de Gea. ¡Uf! Esta compa, sí, vino con todo, eh. Vino con todo, mi compa. Yo solo porque tengo a Dono rumo, pero también, mira. Yo me hice a ese de Gea en mi primera. ¿Cuánto, chicos? Suburte es una locura. Sí, sí, sí. Es que está altísimo, men. Está alto y no es tosco. No es tosco. Fútbol y del mejor que pueden encontrar. En estos casos, lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Come on, Jota. Bien. Hagi, papi. No lo puse verde, chicos. No lo puse verde. No lo puse verde. Lo hubiera puesto verde, men. Qué golazo de Hagi, eh. Qué golazo de Hagi, eh. Golazo, golazo, golazo. Sí, sí, sí. Yo se lo he probado a Hagi Moments el año pasado. Se me pareció mucho. Muy bueno. Pero no sé. Creo que era extraño, ¿no? No. Tiene el outside of the first trade. Por eso le puede chutar así, chicos. Chicos, chicos. Miren, les voy a ser honestos, men. Les voy a ser honestos, men. O sea, no sé cuánto más tiempo puedan probar a ustedes a Trincao que a lo mejor tienen un equipazo ustedes, men. Pero, o sea, si tienen... Apenas empezaron FIFA, men. Y tienen poquitas muelas. Trincao no es un mal delantero, chicos. Neta que Trincao no es un mal delantero. Nada. No, hombre. No, 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 no. No, no. Porque no tiene el caracho. Pero míralo, bro. Míralo. O sea, a mí no me gusta. O sea, esta es la segunda cuenta. Por eso le digo. A los que tienen pocas maneras, chicos. O sea, a los que apenas van empezando. A los que dicen no posee cómo tradear. Necesito un jugador así delantero, así muy bueno. Ey, Trincao no es mala opción, chicos. Neta, o sea, yo sé que tiene pie malo y todo eso. Y a lo mejor le va a pasar eso después. Pero si ustedes quieren así echarse un FUT Champions de puro portugués y todo eso. Trincao no es una mala opción, chicos. Neta que Trincao no es una mala opción. Uf. Bien, chicos. Bien. ¿Y Jota Oro, bro? Sí, exactamente. A mí me gusta Jota Oro, chicos. A mí sí me gusta Jota Oro. A mí sí me gusta Jota Oro. Pero, chicos, yo sé que estoy un poquito concentrado, chicos. Porque, o sea, es un buen partido. Es un partido muy cerrado, men. Es un partido muy, muy cerrado. Pero, ey. Neta, está jugando muy bien. Estamos jugando muy bien. Yo sé que... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es Jota Oro. Es Jota Oro. No crean que es el Super Prime y nada de eso. No, no. Es Jota Oro. ¿Qué estoy diciendo? Jorginho. Y vamos a poner a este... Es que... Es que... Ay, no sé. A veces como que Haji sí jala y como que otro día es como que F, men. Ese golazo que se echó, men, estaba muy, muy bueno, eh. Muy, muy bueno es ese golazo que se echó. Esto será una aventura. Así que acompáñenos al segundo tiempo de este partido con el Real en control. Ja, ja. Lo dejó en el camino. Jorginho. Ahí está, el Padre. ¡Gol! Te digo que unos días, men. Unos días, chicos. Unos días Haji se avienta unos partidazos. Que no, hombre. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Chinola. Anda generoso este muchacho hoy. ¡Golpa, si puede ser! Chicos, es muy ágil, men. Es muy ágil. Es demasiado ágil. O sea... ¡Uy! No, 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 no. Sí, es muy ágil. Es muy, muy ágil. ¡Qué énfasis en el verbo pasado! ¡Bien, recuperando la pelota! Vamos, Sterling. Bien, Sterling. ¡Sterling! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Un aplauso, men! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Sterling se la ganó, eh! ¡Bien, papá! ¡Vamos, men! ¡Qué partidazos estamos aventando, chicos! ¿De verdad que qué partidazos nos estamos aventando? Y yo creo que cuando se se va... ¡Se va, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir! No entiendo, men. No entiendo qué pasó aquí, men. ¡Ira Haji! ¡Uf! ¡Fapi! Trincao con la asistencia. ¡Y vámonos! No fue en verde, eh. No fue en verde. Es lo que voy a decir. No fue en verde, no fue en verde, no fue en verde. Trincao, men. ¡Qué jugadorazo es trincao, eh! ¡Qué jugadorazo es trincao! ¡Uf! ¡Dum, son! ¡Otro gol, más resultado! Chicos, este gol, men. Este gol. O sea, es lo que él es, men. Es lo que él es. Mira, la agilidad, la altura. O sea, miren esto. La agilidad. Se quita uno, se quita dos. Y mira, esta. Miren, hay un trade o un regate, si creo que se le llama, que es por el... O sea, le tira con el... Con la... ¿Cómo así le...? Con la... Con el fuera del pie, ¿no? Y esto es lo que hace trincao muy bien. Aquí lo podemos ver. Se avienta golazos así, chicos. Así. Vámonos por adentro, chicos. Por adentro, men. Miren. Qué disparo. Y otro, chicos. Otro. Igual. Igual, ¿no? Con la zurda. Adentro del área, chicos. Igual. Igualito. Igualito. Hizo lo mismo, ¿no? Hizo lo mismo. Un toquecito. Ahí. Vámonos. ¡Pum! Y ese es el nuevo DGA, chicos. Ese es el nuevo DGA. No crean que es el viejito. No crean que ese es el oro. No. Es el DGA 87, ¿eh? Miren. Un toque. Y vámonos, men. Qué... Qué... Oh, man. No lo sé, men. No lo sé, chicos. No lo sé. Haji también tuvo su día, chicos. Haji también tuvo su día. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Ay, papacito. ¿Por dónde entratas, eh? Y Gonzalo Ramos, men. Tanto le veíamos diciendo que no nota goles. Que quién sabe qué. Y miren. Miren cómo... Que miren cómo respondió. Por 15K, chicos. Yo pienso que por 15K, chicos. Yo pienso que ese sí, men. Este sí. Este sí. Es muy bueno. O sea, yo pienso que con un motor se iría bueno. Le ganó a Hakimi, eh. Hakimi. Le ganó a Hakimi. No crean que es un tal otro chavo. No, no. Es Hakimi, chicos. La posición de él está muy bien. ¿Cómo les digo? Yo pienso que con un motor va bien. Va bien. Un motor, un cazador. Ahorita le pusimos con un cazador. Pero... O sea, si lo quieren más rápido, pónganle cazador. Si lo quieren más ágil y todo eso, pónganle un motor. Porque, o sea, los dos están muy bien. Los dos están muy bien. Los dos están muy, muy bien. Gana balones por el aire, eh. Gana balones por el aire también. Así que es muy bueno. A mí me... A mí me gustaron los dos. A mí... Trincao más que... Trincao más que... Ramos. Pero Ramos también no se queda atrás, chicos. Neta que sí, men. ¿Qué gol? ¿Qué partidazos, men? ¿Qué partidazos, men? Ey, chicos. Neta que... Que si tienen la oportunidad. Es que... Ese es... Eden. Aquí. El regate, ¿no? El rasgo. El outside of the first shot. Ese es el que... Ese es el muy importante. Con ese marcó sus últimos... Sus... Golas ahorita. Con esos tipos de... Con esos tipos de... De disparos. Anotó sus golas aquí. Así que... Neta, chicos. Si tienen la oportunidad de agarrar ese trincao, men. 80K. Yo pienso que va a bajar un poquito más. No, unos 60. 50. Yo creo que... No, unos 60. 70, chicos. Yo creo que va a bajar hasta ese precio. Y no. Chicos, de verdad. Se los recomiendo. De verdad se los recomiendo. Esa es muy buena carta. Como les digo. Si están buscando un delantero muy bueno. Que... Que está... O sea. Como les digo. Un delantero barato. Es porque ya los... Buenos delanteros cuestan como alrededor de 300K. 400K. Pero este. Si lo quieren. Es portugués. Tiene buenos links. Y todo eso, chicos. Linkeada con Ronaldo. Si quieren tener un poquito de... De diversión. Así algo. Para probar algo diferente. Es muy, muy bueno este. Es zurdo. Como Messi. Se puede meter por adentro del área. Y gol, ¿no? Yo les voy a decir algo. Adentro del área este, chicos. Con la zurda. Con la... Creo que es la derecha, ¿no? Creo que es... No sé. Con la izquierda. Con su pie fuerte, ¿no? La left. O sea. Con la zurda, chicos. Este jugador adentro del área. Es rematador al 100, chicos. Como les digo. Le puse yo un finisher. No sé cómo se dice en español ese. Pero, chicos. Neta. Nomás subele. Súbele nomás. Ya tiene velocidad. Nomás subele su disparo. Y su dribbling. Que su dribbling. Que su rasgueo. Que su rasgueo. Sea al 90. O sea. Tiene 99 de agilidad. Tiene 93 de balance. Tiene 99 de dribbling. Así que es muy bueno. También tiene 82 de fuerza. Gana muy bien de cabeza. También. Como ustedes vieron. También. Que es muy, muy bueno. Así que, chicos. Trincao. Por el precio. Por todo eso. Del 10. Yo le doy un 7.8, chicos. Por el precio. Yo sé que. Como digo. Yo pienso que un 7 es muy bueno. Porque. O sea. Le falta el pie débil. Si fuera 4. 4, chicos. Nada. Que fuera. De esos tipos de jugadores. Que son muy buenos. Porque. Como les digo. O sea. La zurda de él. Está muy, muy buena. Me encanta. Eso ha sido todo por hoy, chicos. De verdad. Dejen su like. Van a venir más de estos videos, chicos. Donde vamos a probar jugadores. Baratos. Como les digo. En mi cuenta principal. Vamos a probar iconos. Prime. O sea. Ultra Prime. O como. Artemis Prime. Como le pueden decir. O sea. Los meros. Los chidos. Los chidos. Porque allá tenemos muchas monedas. Y tenemos un equipazo también allá. Así que. Chicos. Aquí vamos a probar los jugadores. Que cuestan alrededor de. 200. 300k. Donde podamos. Ustedes saben. A tratar de agarrar. Los. Los de más baratos, chicos. Los más baratos. Los jugadores más baratos. Así que. De verdad, chicos. Gracias por dejar su like, chicos. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse al canal de Twitch. El canal no es canal. Sigan el canal de Twitch, chicos. Que también ahí vamos a seguir estos tipos de. De reviews. Y dejen su like aquí. En Twitch, chicos. Así que. De verdad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos muy, muy pronto. Es mejor la mente, chicos. Vamos. Vamos.